¡Suscríbete a Kitoons y deja que empiece la diversión sin fin! ¡Princess and the Prince! ¡We must find a solution soon! ¡Are you ready, babies? ¡Yeah! ¡The perfect solution! ¡We don't have much time! ¡We need to keep in the cold! ¡But what can we do? ¡That hole is very big! ¡Wow! ¡You like it, huh? ¡This is a very special magical pit! ¡That holds all our history! ¡Wow! ¡What happened when the meteorite fell? ¡We froze it! ¡As a team! ¡Oh, wow! ¡What happened to the robot plague? ¡We disconnected them! ¡As a team! ¡And when the baby ghost appeared, we screamed and escaped! ¡Oh! ¡As a team! ¡Okay, okay! ¡As a team! ¡But how do we close the hole to keep the cold inside? ¡Hm! ¡With a door! ¡Hm! ¡A door! ¡The bridge is very big! ¡So the door will be very big! ¡Hm! ¡Yes! ¡With a huge arch! ¡Woo! ¡A door that opens and closes! ¡And a knob! ¡Wow! ¡Well, babies! ¡Ready to work as a team! ¡Yes! ¡We'll be team number one! ¡And we'll be number two! ¡Team number three! ¡We're gonna do great! ¡No, no! ¡Here are the instructions! ¡You must all read them! ¡Instructions! ¡Cool! ¡Together! I think they didn't understand that they need to work as a team, not in teams! ¡Relax! ¡They'll do fine! ¡Ow! 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 We'll build a door to keep the cold in and we will save our world! ¡And we'll do it with the help of our friends! ¡When you work together as a team, you can do anything! ¡We'll help each other and be friends till the end! Does anyone want a little bit of dino soup to boost their energy? ¡Yes! Yeah, working as a team is very tiring! Hey, don't forget about us! But let's secure the door first! Our door first! No, ours first! Ours will look better. Oh, it's very small. Let's try ours! Huh? It's also small. I'm sure our door will... Will also be small. It's not working. They're all small. Hmm. It's very hard. I don't understand. We followed the instructions to do it. You did it very well, but each pin in the manual was for a different part of the door. Oh. Now you just need to put them together. Do you know how? As a team! And last, this one goes here. So now, we're just missing the final touch. The knob. The knob. The knob. The knob. That wasn't in the instructions. The knob! How did you make that? How did you make that? You saved us. Now we can stop the cold. That is the prettiest door I've ever seen. And we built it. The door to keep the cold. The door to keep the cold. And then we will save our world. The rank is completely frozen! That's easy! That's easy! When you work together as a team, you can't do anything. Try this! We'll help each other. We'll help each other. Be friends to the end. We'll help each other. Bebés llorones, lágrimas mágicas, mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. Bebés llorones. Icy World! Uh! ¿Y este frío? Toda Bahía Tutti Frutti está congelada. El frío entra por la grieta del gran árbol. Es nuestro antiguo bar. A los dinos hay que ayudar. ¡Vamos! Una grieta a otro mundo. Bajad! Mola muchísimo. ¿Pero hace frío ahí? ¡Allá voy! ¡Qué impresión! ¡Mola mamollón! ¡Tarán! ¡Venga bebés! ¡Bajad! ¡Au! ¡Au! ¡Qué pasada de pijama Tina! Sí, pero no se ve nada aquí. No os preocupéis por eso. ¡Seguidme! ¡Qué oscuro! ¡Y qué frío! ¿Llegamos ya? ¡Huelo a dinosopita! ¡Me encanta! ¡Qué rica! ¡Mirad! ¡Ya hemos llegado! ¡Hala! ¿Aquí es por donde se escapa el frío? ¡Menudo follón! ¡Dentro está la solución! ¡Guau! ¡Dina! ¡Dina! ¿Cómo es que nunca nos hablasteis de vuestro mundo? ¡Qué sitio tan bonito! ¡Y tan congelado! ¡Me encanta este clima! ¿Cómo estará mi prima? ¡Prima! ¡Pibi prima! ¡Deja que te esprima! ¡Estela! ¡Estela, has vuelto! ¡Y tú también, Dina! ¡Sí! ¡Nos preocupa que el frío del mundo Aisy se escape a nuestros mundos! ¡También estamos preocupados! ¡Mirad! ¡Últimamente todo se descongela! ¡No te preocupes! ¡Lo vamos a solucionar juntos! ¡Soy Connie! ¡Y estas son Dreamy, Shana, Cristal! ¡Hola! ¡Encantada de conoceros! ¡Venid! ¡Os presento a mis amigos! ¡Y listo! ¡Mi nueva creación! ¡Ha quedado muy bien! ¿No crees, Nisu? ¡Eh, Sauru! ¡Tenemos visita! ¿Visita? ¡Encantada! Disculpadla, es que nunca recibimos visitas. ¡Es muy tímida! ¡Vamos! ¡Os presentaré al resto! ¡Tilo! ¡Tenemos visita! ¿Visita? ¡Chicas! ¡Cuánto tiempo! ¿Quiénes son vuestros amigos? ¡Soy Connie! ¡Ella es Cristal! ¡Y Shana! ¡Y Dini! ¡Te calienta de pies a cabeza! ¡Aunque últimamente no hace tanto frío! ¡Mmm! ¡Huele genial! ¡Huele genial! ¡Pero sabe aún mejor! ¡Qué rico! ¿Se puede repetir? ¡Ja! ¿Alguien ha dicho visita? ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Guau! ¡Uy! ¡Guau! ¡Tienen poderes! ¡Era mi regalo de bienvenido! ¡No pasa nada! ¡Perdona lo de antes! Es que tenía que entrar para ponerme mi tutu ¡Para haceros un baile de bienvenida! ¡Adelante! ¡La pista no está tan helada como siempre! ¡Pero es genial! ¡Y esto es mucho mejor! ¡Uy! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Me encanta patinar! ¡Ay, ay, ay! ¡Au! ¡Esto nunca me pasa! ¡Todo es culpa del deshielo! ¡Es que hay una grieta enorme y se escapa el frío! ¡Por eso hemos venido! ¡Aquí el hielo se derrite y en nuestro mundo todo se congela! ¡Tranquila, Sauru! ¡Nos van a ayudar! ¡No podemos dejar que salga más el frío y nuestro mundo se descongele! ¡Vamos a ver a los príncipes! ¡Lo saben todo! ¡No se les escapa una! ¿Príncipes? ¿Dónde están? ¡En el castillo! ¡Hala! ¡Qué ganas de ver a los príncipes! ¡Uy! ¿Sabrán qué coge de una flor? ¡Guau! ¿Por qué saludan a las estatuas? ¡Ni idea! ¿Dónde estarán los príncipes? ¡Bienvenidos al mundo, Aisy! ¡Oh, Tina! ¡Dina! ¡Estela! ¡Qué alegría veros de nuevo! ¡Y a vosotros también! ¡Y sí, Connie! ¡Lo sabemos todo! ¡Sabemos que habéis venido porque estáis preocupados por el frío! ¡Mucho frío! ¡Feliz silencio! ¡Stela! ¡El frío del mundo Aisy se escapa y está congelando los otros mundos! ¡Y el nuestro se descongelará! ¡Se escapa a través de una grieta! ¡Puedo enseñároslo sin hacer piruetas! ¡Esta es la grieta que ha creado el lío! ¡No sabemos cómo se cierra, pero por ahí se escapa el frío! ¡No queda mucho tiempo! ¡Tenemos que detener el frío! ¡Hay que buscar una solución! ¡O el equilibrio de los mundos se perderá para siempre! ¿Estáis preparados, bebés? ¡Sí! 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 ¡Qué frío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué pasa hoy! ¡No veo nada! ¡Ahú! ¡Oh! ¡¿Y este frío? ¡Ey! ¡Eh! ¡Cuidado que te vas a mojar! ¡El lago está congelado! ¡Toda bahía Tutti Frutti está congelada! ¡Uh! Sabía que el hielo llegaría a Bahía Tutti Frutti. ¡Guau! ¡Qué chulas nuestras casas! ¿Se podrá comer? ¡Ah! ¡No! ¡El lago frambueso está congelado! ¡Y la fruta! ¡Mi Cry Smoothie también! ¡Todo! ¡Tengo mucho frío! ¿Creéis que lo han hecho los Fantasy con sus poderes? ¡Ya estoy aquí! ¡Increíble! ¡Está todo congelado! ¡Y qué frío hace! ¡Pero mira qué chulada de casa! ¡Me gustaba ir a Tutti Frutti congelada! ¡Sí, pero hace demasiado frío! ¡Tranquilos bebés! Le he encargado a Scarlett pijamas calentitos para vosotros. ¿Ah? ¿Quién eres tú? ¡Oh, no te preocupes por mí! Mejor preocúpate por... eso. ¿Eh? ¿Quién es este bebé? ¿Y qué habrá querido decir con... eso? ¡Ah! La cascada y la fábrica de sabores están congeladas. ¿Jugamos al pilla-pilla para entrar en calor? ¡Vaya Tutti Frutti está congelada! ¿Congelada? ¿Cómo es posible? Aquí también hace mucho frío. ¡Ah! ¡Otra vez tú! ¿Pero quién eres? Soy Shanna y esta es mi mascota, Shai. Shanna lo sabe todo. Y no necesito una bola de cristal como Tina. ¡Ja, ja, ja! Como veo que estáis pasando frío, le pediré a Scarlett ropita de abrigo para vosotros también. ¡Sí! ¡Sí! Madre mía, Keira. Nunca habíamos recibido tantos encargos en tan poco tiempo. Y os están pidiendo muchos más. Pues... Sé que tiene que hacer frío. Keira, ponme un biberón calentito. Esta noche va a ser larga. Y hay muchos bebés que abrigar. ¡Pss, pss! Venid. Tengo que contaros algo importante. Sé de dónde viene el frío. Se está escapando por el gran árbol fantasy. Te lo estás inventando. El frío sale de la nevera. Tienes razón. ¿Te acuerdas cuando se abrió una grieta en el árbol? Pero con la ayuda de Estela y las chupetes especiales, la cerramos para siempre. ¿Eh? Shanna, tienes razón. Tina ha visto que hay una grieta por la que se escapa el frío. ¡Muy grande! Pero... ¿Y por qué sale frío? No entiendo nada. Shanna. ¿Shanna? ¡No funciona! Habrá que subir a arreglarlo. Pero con este frío no puedo ni moverme. ¡Hola! Ya estoy aquí. ¿Eh? ¿Otra vez tú? ¿Pero quién eres? Perdonad, tenía un poco de prisa. Soy Shanna. Estos son vuestros nuevos pijamas. ¡Encantada! ¡Dame! ¡Pijamas! ¡Guau! ¡Pijamas nuevos para el frío! ¡Gracias, Shanna! ¿Eh? ¡Bien! ¡Funciona! Y ahora, ¡hacer cryjuice! ¡Crayjuice! ¡Piña, piña, sandía y fresa! ¡La mezcla perfecta para un cryjuice! ¡Pero la fruta está congelada! A ver, seguro que no es para tanto. Así no se puede hacer cryjuice. ¡Oh, no! Si no podemos hacer cryjuice... ¡Habrá que cerrar la fábrica! ¡Oh, yo quiero hacer cryjuice! ¡Y yo me quiero hacer cryjuice! ¡Y con esto pegado a la lengua! ¡Toma, prueba con esto! ¡Mmm! ¡La leche con la fruta sabe a helado! ¡Helados tutti frutti! ¡Haremos los helados más ricos de todos los mundos! ¡Gracias, Shanna! ¿Shanna? ¿Dónde se ha ido ahora? El frío entra por la grieta del gran árbol. Es nuestro antiguo hogar. A los dinos hay que ayudar. Y hay unos príncipes que quiero saludar. ¡Vamos! Aunque igual podíamos esperar a que haga más calorcito. Los bebés saurios ya estamos acostumbrados al frío. ¡Shanna! He vuelto y tengo algo para vosotras. Este es para Connie. Este es para Dreamy. Y este es para... ¡Cristal! ¡Guau! ¡Es súper calentita! ¡Rapita nueva! ¡Os queda genial! ¡Gracias, Shanna! ¿Shanna? ¿Y hay más bebés en este mundo? ¿Está muy lejos? ¿Cuántos mundos hay? Demasiadas preguntas. Abajo encontraréis las respuestas. El extraño efecto del perfume. Ya estoy aquí. Tengo los botes recién lavados para que el olor de las flores no se eche a perder. ¡Qué divertida eres, Abba! Sí, pues mira qué más se hace. ¡Qué risa! ¡Lágrimas mágicas flowers! ¡Vuala! Rápido, capturar la esencia de las flores. Esencia de fresa de algodón. Con ella puedo hacer un perfume muy especial. ¡Eh! ¿Y si montamos un mercadillo especial para los bebés? Voy a prepararlo todo. Yo haré un cartel lleno de flores. Conmigo no se van a aburrir. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Hola, Rose! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola! Estoy preparando un perfume muy especial. ¿Un perfume especial? Sí, sí. Ya verás. ¡Ah! ¡Te ayudo! ¿Y nosotros? Eh... no, 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 no. Mejor ayudad a preparar el mercadillo. Esto solo puedo hacerlo yo. ¡Mmm! ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! Un poco de esencia de melón. Sonrisa de margarita. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Oh! ¡Cómo no! Un poco de fresa de algodón. ¡Este perfume es muy especial! ¡Mejora tus habilidades! ¡No se lo esperarán! ¡Es precioso! ¡Mila es una auténtica manita! ¡Qué organizada es Sofía! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Y tú, Abba! ¡Eres súper graciosa! ¡Aquí está! ¡El nuevo perfume especial! ¡Además de oler genial, mejora tus habilidades! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Uy! ¡Se ha acabado! ¡He hecho muy poco! ¡Pero no os preocupéis! ¡Voy a hacer más! ¡Eh! ¡Cuidado, Rose! ¡Guau! ¡Qué mercadillo tan bonito! ¡Hola, bebés! Rose ha creado un perfume que mejora nuestras habilidades. ¡Oh! Pero se le ha acabado y ha ido a hacer más. ¡Qué bien! ¡Nosotras también queremos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! 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 Que nos vayamos! ¡No, no, no, no! ¡No os vayáis! ¡Mirad! ¡Aba es súper divertida! ¡Aba! ¿Estás bien? ¡Bebés! ¡Ayuda! ¡He cometido un error! ¡Parece que el perfume está haciendo el efecto contrario! ¡Y ya no soy la mejor haciendo perfumes! ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Por eso Aba, Mile y Sofía se comportan así! ¡Te ordena! ¡Te ordena! ¡Oh! ¿Cómo lo piensas solucionar? ¡Pues ya no lo sé! ¡Te ayudaremos! ¡No, no, no! ¡Soy una experta de los perfumes! ¡Se me ocurrirá algo! ¡Rose! ¡Vale, vale! Tranquila, solo es ciencia. Pepe, pero... ¡Facilísimo! ¡Mmm! Lo llamaré flor de pasión. ¡Ay, ay, ay! ¡Quema! ¡Agua! Vale, ese no. ¡Flor de melón! ¡Ups! Este, este no falla. Perfume de princesa. ¿Ah? Sí, de princesa rana. ¡Ja, ja, ja! ¡Es que crear perfumes es mucho más que mezclar esencia! ¡Y cada bebé tiene el suyo! ¡Pero ahora he perdido mi inspiración! ¡De eso nada! Puede que no tengamos tu talento. Puede que no seamos las mejores haciendo perfumes. ¡Pero jamás dejaremos tirada a una amiga! Roast, ¿qué ingredientes usarías para una amiga talentosa? Pues, esencia de mimosa, enredaderas y rosas. ¡Falta algo! ¿Pero el qué? ¡Ah! ¡Ya sé! Falta el de fresas de algodón. ¡Ja, ja! ¡Mmm! ¡Eh! ¡Vuelvo a ser un genio del perfume! ¡Rápido! ¡Preparemos más! ¡Para mí, la Haba y Sofía! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Esto es un desastre! ¿Qué vamos a hacer? ¡Es el fin! ¡No os preocupéis! ¡Hemos encontrado la solución! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Qué desorden! ¡Esto lo arreglo yo enseguida! ¡Ja, ja, ja! ¡Bebés! ¡Mirad! ¡Estos son para vosotros! ¡Sois los mejores amigos! ¡Gracias, Rose! ¡Ey! ¡Miradme! ¡Bueee! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¿Dónde está la galletita? ¡Acertaste! ¡Pero qué listo es mi perrito! ¡Relájate, Spot! ¡Relájate ya! ¡Hoy toca tu vacuna anual! ¡No queremos tener bichitos, ¿verdad? ¡Spot, vuelve! ¡Spot, que no duele! ¡Toma otra galletita! ¿Eh? ¡Un momento! ¿Qué hace esta ramita aquí? ¡No es bueno para las flores! ¡Luego el perfume sale mal! ¡Solucionado! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, un perrito! ¡Menudo chichón! ¡Te curaremos, bonito! ¡Nos lo llevamos! ¡Necesitas un nombre! ¿Cuál podría ser? ¿Kiwi? ¿Piti? ¿Mimi? ¡Ya sé! ¡Chichón! ¡Spot! ¡Spot! ¡Es Rose! ¡Es Rose! ¡Seguro que trae nuevos pedidos de perfumes! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué calor hace aquí en Bahía Tutti Frutti! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Gri-Smoothies! ¡Pero hay que encontrar a Spot! ¡Tendré que seguir sin ellas! ¡Spot! ¡Spot! ¿Dónde te has metido? Así que tú eres Chichón. Tengo un perfume para ti. Este. Lleva rayos dorados porque eres un sol. ¡Exacto! Amorosas por ser tierno y un poco pillo. Y dulces sueños. ¡Increíble! Te sabes todas las flores. Serías un ayudante genial para crear perfumes. Muy bien, Chichón. ¡Tienes un olfato increíble! ¡Vamos a hacer millones de perfumes! ¡Spot! ¡Corred! Avisada con iBrooming. ¡Spot está aquí! ¡Spot! ¡Spot! ¡Mira qué bien le queda! ¡Estás monísimo, Chichón! ¿Quién es ese bebé? ¿Y qué le ha hecho a Spot? ¿Y por qué lo llama Chichón? Hola. Perdona. Creo que te estás confundiendo. Soy Doty. Este es mi perrito. Y se llama Spot. Ven, Spot. Ven conmigo. Vamos a casa. Hola. Yo soy Mila. Y no se llama Spot. Es Chichón. Lo encontramos solo y mareado en el bosque y se ha quedado con nosotros. ¿Pero qué dices? Se llama Spot. Y está haciendo cosas raras. Seguro que es porque le ha pasado algo. Ven, Spot. Seguro que tienes fiebre. Llego aquí asustado porque le toca vacunarse. No le gusta nada. Pues aquí está encantado. Se pasa todo el día olfateando flores. Sí, tiene un olfato genial. Y además es muy buen amigo. Mi mejor amigo. Le quieres mucho, ¿verdad? Sí. Y él a mí. Algo tiene que haberle pasado a Spot. A Chichón. ¿Pero por qué le llamas Chichón? Porque cuando la encontramos tenía un Chichón. ¡Oh, eso es! Seguro que del golpe perdió la memoria. Seguro que si haces algo de lo que hacíais juntos, recuerda quién eres. Vamos, Chichón. Juega con Doty. Doty es buena. ¡La galletita! Venga, Spot. ¿Dónde está la galletita? Pero no te vayas. ¿Estás nervioso, Spot? Relájate, Spot. Relájate ya. Venga, Spot. Spot, recuérdame. Te quiero muchísimo. ¿Cómo te he echado de menos, Spot? ¿Y ahora qué pasa? ¡Oh, claro! Toma otra galletita. ¿Cómo te gusta, eh? Muchas gracias por cuidar también de Spot. Sobre todo tú, Mila. Vendremos a visitaros a Bosque Algodón para jugar juntos. ¿Vale? Adiós, Chichón. Cuídate mucho. ¡Lágrimas mágicas flowers! Toma, Doty. Perfumes para tus amigos. ¡Oh, muchas gracias! Las meto en mi maletín. ¡Uf! ¡Cuántas cosas! No me caben. Esto fuera. Esto fuera. Esto... Espera, Spot. ¡Espera, Spot! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, Doty! ¡Allí está Spot! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Aaah! el perfume. Lady llegó al bosque algodón en busca de su perfume perdido. No ha llegado el pedido. Allí conocí a Sofía, una happy flower con un pequeño problema de organización. Entre todos lo vamos a solucionar. Los perfumes de bosque algodón parte 2. ¿Y qué se te ha ocurrido para ordenar todo esto? Haremos una cadena de montaje. ¿Una cadena de montaje? Sí, cada uno hace una cosa. Y entre todos acabamos antes. ¡Sí! Gracias por ayudarme. Y así podrás enseñarme cada rincón de bosque algodón. ¡Buena idea! Solo hay que comprobar qué perfume es para cada bebé y ponerle la etiqueta correcta. Yo reviso la lista de pedidos. Me pido leer el perfume de cada bebé. Y yo le pondré su etiqueta correspondiente. ¡Acabaremos rapidísimo! ¡Sí! Lady, Dreamy, ¿listas? El primero es para Angie. Perfume de naranja estrellada. Violeta mimosa. Nubes de rosa. ¡Naranja estrellada! ¡Hecho! ¡Siguiente! ¡Qué divertido es ordenar todo en su sitio y en su lugar! Tina, perfume poesía. Oler, oler, huelen genial. ¡Rápido, rápido! ¡Perfume para Tina! ¿Para Tina? Le pongo la etiqueta. ¡Qué guay! Ya queda menos para visitar Bosque Algodón. La cadena funciona perfectamente. ¡Para Doty! ¡Perfume de fresa ácida! ¡Ah! ¡No, no! ¿Ese es de Ela? ¿No? ¿Margarita tropical? ¡Mmm! Pues, margarita. Perfume de margarita para... ¡Ela! ¡Ela! ¡Ela no! ¡Doty! ¿Doty o Ela? Margarita estrellada para Ela. ¡Qué mareo! ¡Todo huele igual! Lady, Nardi, Fancy, Daisy... ¿Sabíais que el helado preferido de Ela es el de plátano? ¡Pero no quiere decírselo a Nana! ¿Has dicho Nana? ¿Nana o Lala? No sé. Pues Nana. ¡Ya la tenemos! ¡Sí! ¿Pero qué? ¿Todo esto tengo que repartir? ¡Sí! Y mira que bien ordenaditos. ¡Sí! Ordenaditos sí que están. Bueno, allá vamos. ¿Te damos un empujoncito? ¡Bien! Ahora ya puedes enseñarme a Bosque Algodón. ¡No! ¡Hap! ¡Hap! ¡Ay, shit! ¡Hap! Los bebidos estaban mal. Os habéis vuelto a equivocar con las etiquetas. Los bebés han recibido un perfume que no es el suyo. Y yo estoy cansadísima. Lo sentimos mucho. Hemos ido demasiado rápido y no lo hemos hecho bien. Sí, tenía muchas ganas de ver Busca Algodón. Es que es un lugar tan especial y vosotras sois tan guays. No hemos tenido cuidado, pero no volverá a ocurrir. ¿Nos perdonáis? ¡Claro que sí! ¡Somos amigos! ¡Lágrimas mágicas flowers! ¡Guau! Esta vez no habrá ningún error. ¡Vamos allá! Es que con tantos pedidos hay que estar muy atentos. ¡El último! Nosotras nos encargamos. Ahora te toca descansar a ti. Lulu y Rin te llevarán a la playa. Un paquete para Angie. Un paquete para Ella. Estoy aquí. Y para Connie. ¡Bien! 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 Ya estamos aquí. Hemos entregado todos los pedidos a tiempo. Ha salido todo perfecto. ¡Oh! Muchísimas gracias, bebé. Si algún día volvéis a tener tantos pedidos, ya sabéis qué hacer. ¿Nos avisáis? ¡Sí! ¡Juntas somos el equipo perfecto! ¡Por fin! Voy a poder oler mi perfume. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Eh? ¡Lulu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡No! ¿Eh? Debe haber pasado algo horrible, porque ha sido un grito increíble. ¡Lulu, se ha puesto mi última gota de perfume! ¡Oh, bueno! Eso es un problemón, pero todo tiene solución. Vale. Igual he exagerado un poco. Pero es que huele tan bien. Además, puedes pedirla online. Te lo traen a la puerta de tu casa enseguida. ¡Sí! Hice un pedido. ¡Tiene que llegar! ¡Aquí está! ¡Seguro que es mi perfume! ¡Y el mío también! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y el mío? ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Que falto yo! ¡Mi pedido no ha llegado! ¡Oh, mi perfume! ¡Se ha olvidado de mí! ¡Menudo problemón! Tendrás que ir tú misma al Bosque Algodón. ¿Ah? ¡Pero si está lejísimos! ¿Al Bosque Algodón? Eh, eh... ¿Tú sabes ir? ¡Llévame! ¡Llévame! ¡Au! ¡Por favor, por favor! Vale, vale. Nos vamos al Bosque Algodón. Pero preparad vuestros pies, porque es un viaje muy largo. ¡Preparados! ¡Ya hemos llegado! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Me súper encanta! Los árboles, las flores... ¡Todo huele genial! ¡Ja! ¡Tenemos visita! ¿Quiénes sois? Yo soy Ava. ¿Venís a vernos? ¿Vives aquí? ¿De dónde vienes? ¿Aquí hacéis el perfume? ¿Para qué sirven tus antenas? Vale, vale. Ava, estas son... Lady y Lulu. Yo soy Dreamy y este es Rim. ¡Qué bien conocerte! ¡Me encantan vuestros perfumes! ¡Esto es una pasada! ¡El Bosque Algodón es genial! ¡Qué guay que hayáis venido! ¡Vamos a buscar a las demás! ¡Se pondrán súper contentas! ¡Ey! ¡Tenemos visita! Lady y Dreamy y sus mascotas Lulu y Rim. ¡Hola! Yo soy Mila. ¡Encantada! ¡Qué casa tan bonita! ¡El invernadero es lo más! Y... ¡Mmm! ¡Todo huele genial! Es que le encantan los perfumes. ¿Y cómo hacéis los perfumes? ¡Mi perfume! ¡Oh! Muy fácil. Cuando... ¡Ayuda! ¡Sin frenos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Siempre igual! ¡Te va a atropellar! No es la primera vez. Rose, ¿estás bien? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Está todo bien! No te preocupes, Rose. ¡Ups! Esto no me lo olía venir. ¡Lágrimas mágicas flower! Rose es una maestra del perfume. ¡Atenta! Así se hacen los perfumes. Con las flores que hay en mi jardín. Creo un perfume para ti. Con unas gotitas de esencia y de imaginación. ¡Es el perfume que creo yo! Rosa silvestre con un toque de arcoiris de algodón. Jazmín con esencias de vainilla. ¡Guau! La esencia que se crea en las flores es la parte más pura de los perfumes. Si te cae una gota, olerás así para siempre. Por eso hay que saber mezclarlos. Ahora verás. Vamos a crear perfumes de flores silvestres de primavera. Van a salir varios botes. Mejor, yo te ayudo. ¡Ah! ¡Lolo! Lo siento. Es que en casa no nos queda perfume. No ha llegado el pedido. ¡Oh, oh! Eso es cosa de Sofía. Y hoy no está de buen humor. Todo está mal. ¡Todo! Sofía, tenemos visita. ¡Oh, hola, hola! Perdonad el desastre. Yo no soy así. Siempre lo tengo todo ordenado. Es que confundí la lista de los pedidos de perfume con la de los regalos especiales. ¡Oh, oh! Nunca me había pasado, pero es que hay tantos pedidos. ¿Seguro que podemos solucionarlo? ¡Claro! ¡Tengo una idea genial! ¡Entre todas lo vamos a solucionar! ¡Continuará!